El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Victorio Cano, han firmado un convenio de colaboración para la reactivación económica del sector hostelero de la ciudad tras la crisis ocasionada por la pandemia, un acuerdo en el que también ha estado presente la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela. El objetivo principal de este acuerdo es instrumentalizar la concesión de una subvención por importe de 35.000 euros para la ejecución y desarrollo de estas medidas excepcionales, considerando la gravedad y la excepcionalidad de la situación provocada por la COVID-19. Un segmento muy importante de Chiclana es, sin lugar a dudas, la hostelería y el comercio y el mundo empresarial. Y estamos trabajando con ellos de cara a potenciar todo lo que se pueda, las distintas acciones para el empleo y para que venga toda la bahía, la provincia, etcétera, etcétera. Hoy, además, he podido presentar la campaña de lo que será la presentación de una paquetera, ¿no?, de una van aquí en Chiclana, de Volkswagen, durante todo este mes de noviembre. Y, por tanto, estamos en un esfuerzo, precisamente, de que se alargue mucho la temporada. Así que yo creo que en buen momento, Vitorio, podemos… hemos firmado, ¿no?, y que siga la buena raza, ¿no? Ante todo, hay que decir que nosotros, la Asociación de Extrevería, podemos estar satisfechos con la campaña que es de verano, como estaba diciendo el señor alcalde. Y, bueno, que hemos alargado hasta este fin de semana, que ha sido todo un éxito y que, bueno, pues la verdad, después… Bueno, después, en el tiempo que estamos todavía llevando el tema del COVID, pues decir que lo estamos pasando bastante, mejorando el tema de la hostelería y estamos en un buen momento, como estaba señalando el señor alcalde. La verdad es que se esperaba menos y resulta que estamos haciendo una gran campaña hasta esta fecha. Y, bueno, esta firma que hemos hecho hoy, hay que decir también, es justo, que hay que agradecer al ayuntamiento el esfuerzo que está haciendo para destinar ciertos dineros y subvencionar a la actividad económica que vamos a promocionar en este último trimestre. Y, ante todo, bueno, pues, como sabéis, esta subvención va encaminada a la reactivación económica de la hostelería en Chiclana. Y qué mejor manera que vamos a presentar tres proyectos. La intención es contribuir a minimizar el impacto económico que se está registrando por los efectos negativos de la crisis y hacer todo lo necesario para restaurar la confianza y facilitar que la actividad económica en el municipio se recupere cuanto antes. Hay que recordar que el sector hostelero ha sido uno de los que peor ha sufrido la crisis económica de la COVID-19. Las actuaciones que se recogen en el acuerdo son la creación de campañas que generen confianza en los consumidores, promocione la actividad de los establecimientos hosteleros y aumenta el prestigio de los profesionales del sector de la ciudad, difundiéndose también por redes sociales. Acciones de dinamización o animación del sector de la restauración en la ciudad, así como una campaña de promoción y visualización de la plataforma hosteleriachiclana.com, además de la creación de una app de hostelería con una campaña muy potente de cara a la Navidad.